Hola. Hola. No hace más frío hoy. No lo siento. Hace mucho calor. No lo sé. Sentí un poco de frío esta mañana. Hola, Seida. ¿Regresaste de las Maldivas? ¿Cómo te fue en tu filmación? Excelente. Muy bien. Envíame las fotos. Tengo curiosidad. Hay que vernos cuando vuelvas. ¿Qué? ¿Un picnic? No, mejor vamos a un restaurante. Está bien, un picnic. Tú elige el lugar y yo llevo la canasta. ¿Te parece? ¿Quién es, Seida? ¿Primero você y ahora otra? ¿Maldivas? Maldivas, picnic. ¡Oh, ya estoy cansada! ¿Qué tal la comida? Siento que le falta algo. No hace falta nada, señor Ferid. Hice todo como en el menú. He comido mejores. ¿Estás un poco estresada? No, estoy bien. ¿Y qué tal usted? Yo estoy bastante bien. ¿En serio? No parece estarlo. ¿De verdad lo crees, Nazli? Ah, y por cierto, pronto tendré un picnic con una amiga. ¿Puedes hacernos la comida? Claro. ¿Qué dices? Mi boca. Estaba llena. Por supuesto, seguro. Estaré en la sala. Ya me voy. Terminé temprano. Está bien. Mejor me voy. Está bien. Iré a la oficina. Si quieres, te puedo llevar. No, gracias. Yo puedo irme sola. Hasta luego. Nos vemos. Por suerte, todo esto ya se terminó. Por un momento pensé que me echarían del salón. Cierto. Espero que no nos encontremos con ese tipo de jueces. Quise decir... Sí, te entiendo. Ah, aquí están las fotos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Ay. Mira esto. No nos vemos bien en ninguna foto. Elija la que más les guste. ¿Cuánto cuestan? Veinte liras. ¿Veinte liras? ¿Cuántas fotos por veinte liras? Pues, es el precio por una. Ay, no. ¿Qué estás diciendo? ¿Una foto por veinte liras? Sí. ¿Qué es lo que le pasa? Es un robo. Todos tienen sus teléfonos y así pueden tomar sus propias fotografías. Es parte de una profesión que desaparecerá. Si sigue así con esos precios, será más rápido de lo que cree. Escúchame, amigo. Le doy cien... por todas las fotos. Bueno... Está bien. 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 Gracias. Genial. Mira, algunas fotos se ven bien. Oye, Tarik, fuiste bueno negociando con él. Pude ofrecerle 50, pero en realidad no quise. Debe ganar algo. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, dos, tres, probando, probando, probando. Uno, dos, tres, probando. Dennis, ¿tú me escuchas? Lo escucho claro desde los audífonos. Lo intentaré desde esa esquina. Lo intentaré desde esa esquina. Continúa. Uno, dos, tres, probando. Vaya, 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 vaya. Entonces, ¿trabajas en este lugar? Yo también quiero un trabajo como el tuyo, Fatos. Escucha, la gente envidiaría más el trabajo que tú tienes. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, estoy libre hoy. Tenía algunas cosas que hacer en la escuela. Así que me encargué de eso. Y vine aquí. Por diversión. ¿Viniste aquí por diversión? Nazli está molesta. Si te escuchara hablar así, se molestaría todavía más. Estoy intentando hablar con ella con calma, pero cada vez que abro la boca, comienza a gritarme. Ese asunto de Demet se acabó. Resolví todo. Esas fotos no volverán a salir jamás. ¿Qué hiciste? ¿Por qué suenas tan segura? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Dennis, ¿me oyes? Fui a verla, le rogué bastante y hasta lloré. La engañé de alguna forma. Y ella me creyó. Ella no es una mujer tan mala como... ¿Tú crees? Azumán, por favor, habla más bajo. Estás gritando. Y quiero que sepas algo más. Eso ya no significa nada para Nazli. Ay, no puede ser. Ella es muy terca. Le dije que ya no hay nada arriesgado. Ella puede estar con el señor Ferit, pero no, ella es muy obstinada. Lo de Nazli y Ferit simplemente se acabó. ¿Cómo? ¿Ella no le responderá a él? ¿Todo bien? No, no lo hará. A Nazli no le importa. Nada relacionado con el señor Ferit. Ella dijo que eso era imposible. Pero ella quería... Ya basta, Azumán. Esos temas ya no son importantes. Nazli ya debe estar por llegar al bar. No debe verte por aquí. Vete a casa. Está bien. Será mejor que me vaya antes de que me vea. Adiós. Te veo en casa. Nos vemos. Con permiso. ¿Descubriste algo? Oh, miren quién está aquí. El señor Ferit Aslan. Sí, estamos revisando... Un poco los informes. Solo un poco. No tan a fondo. Pues sigue, sigue. Ferit. Si encontramos una falla, un error, entonces tú pagarás por esto. Que te quede claro. Déjame decirte esto de la manera más atenta. Puedes estar seguro que no dejaré en ningún momento que abusen de los derechos del pequeño Bulut. Solo quiero que recuerdes muy bien eso. Te lo advierto. Ay, Hakann. ¿Debo pedir un café para ti? Tomar un poco también te ayuda al cerebro. Ah, no, no, no. Tenemos la máquina aquí. Podemos tomar todo tipo de café. En serio, es muy buena. ¿Quieres algo de...? Vaya que rápido. Ya se fue. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien. Fatos, estoy muy cansada. Ya se termina. Ven, vamos. Fue un día difícil. Iré a quitarme esto. Bien. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo has estado? Te fuiste deprisa anoche. ¿Era algo importante? Claro que no. Nada importante. Dennis, cada vez que vengo aquí, lo veo mejor. Tú eres el responsable de esto. Este sitio será un gran lugar. Seguro tendrás mucho éxito. Realmente, hiciste un gran trabajo en abrir el bar. Te felicito. Quiero que la cocina sea aún mejor. ¿Trabajarías conmigo? ¿Contigo? ¿Hablas en serio? Así es. Podemos tener un menú más interesante. Puedes compartir tu conocimiento con los demás. Dennis, este lugar no necesita eso. Digo, este es un sitio totalmente diferente. No me necesitan. No lo creo. ¿A todos les encanta comer buena comida? Sí. Es porque agregué algunos detalles al menú. Pero no me necesitas y tampoco otro menú. Ya pensé en todo. Podemos aumentar la capacidad. Quiero decir que las personas pueden recibir buenos platillos, incluso cuando no están sentados en las mesas. Ganarás más dinero del que estás ganando. Puedes ir a la escuela y al mismo tiempo trabajar cuando estés libre. Y Plut ya no está en esa casa. Dennis, estoy sorprendida. No lo esperaba. ¿No es mejor cocinar para multitudes en lugar de solo para uno? ¿No crees que es mucho mejor intentar algo nuevo? Creo que así lograrás tus sueños. Esto será mucho mejor para ti. ¿Quieres decir que mi carrera va en un rumbo desconocido? Soy consciente de eso. No te preocupes. Fue repentino, te lo dije. Pero lo pensaré. Está bien, claro. No respondas ahora. Tómate tu tiempo. Dennis, estoy cansada. Buscaré a Fato si luego nos iremos a casa. Hablamos de esto otro día. Está bien. No puedo creer lo que dijo Dennis. Está intentando robar al chef de su amigo. No lo sé, Fato. No es una mala idea en realidad. Puedo trabajar para ambos. Y eso significa más dinero. Así puedo ahorrar para el restaurante de mis sueños. Y eso me haría muy feliz. Yo tampoco sé, Nazli. Debes pensarlo con cuidado. Bienvenidas. Hola, Azumán. Estoy muy agotada. Mis pies están muy hinchados. Me ducharé y descansaré. Seguro, cariño. Buenas noches. Azumán, ¿puedes decirme la razón de tus ojos brillantes? ¿Qué sucedió? Ya sé. La señorita Iqbal te dio algunas acciones de la empresa. ¿Ya eres una importante socia? No, te diré algo completamente diferente. Es sobre Demet. Azumán. Azumán, no menciones su nombre. Te dije que eso me molesta. ¿No entiendes que ya no quiero más problemas? Mi corazón late más rápido. Azumán, llamaré a nuestro padre y por arte de magia te encontrarás en nuestra ciudad natal. Oye, tranquila. Por favor, cálmate. Oye, qué rápido pierdes el control. Escúchame. Ese problema, el caso de la señora Demet, se terminó para siempre. Te lo juro. Ahora podrás ver al señor Ferit cuando tú quieras. ¿Por qué no me crees? Azumán, escúchame. Te ordeno que lo olvides para siempre. Solo cuida tu propia vida de ahora en adelante. ¿Entiendes? ¿Pero qué hay del señor Ferit? Vi cómo te miras. Sé que están locos uno por el otro. Y no quiero que te alejes del hombre que amas por mi culpa. Azumán, no. No intentes hablar con la señora Demet. No puedes confiar en ella. Mañana podrías estar enfrentándote a muchos problemas. Azumán, cometiste un gran error. Y no hablé. Y ahora pagamos por eso. ¿Lo entiendes? Olvídate de todo. Solo puedes ayudarme a mí y a ti misma así. Iré a descansar. Sí, hermana. Haré lo que me dijiste, por supuesto. Hola. ¿Denis? No sabía que vendrías. Siéntate. ¿Quieres que te traiga algo de beber? No, gracias. ¿Hay algún problema? Te ves muy triste. No estoy bien. Debemos hablar. ¿Recuerdas que hablé de una nueva canción? ¿Qué he estado escribiendo? ¿La recuerdas? Sí, lo recuerdo. ¿Aún no está completa? No, todavía no. Creo que lo logré. Pero luego no estoy tan seguro. Quizá no sea la canción. Quizá no estás seguro de tus sentimientos ni los de ella. Estoy seguro de mí. Pero pienso en ella. Solo pienso en ella. ¿Y ella... siente lo mismo? Denise... te aconsejo que lo pienses. No corras ni te apresures con esto. No te sumerjas en aguas profundas. Yo soy Denise. No le tengo miedo a nada. ¿Me aconsejas que me rinda? Denise, eres como mi hermano. No quiero que sufras. Voy a ir tras ese amor. Cueste lo que cueste. Lo haré y no me importa. Estoy listo. Superaré todas las dificultades. Denise... 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 Considéralo una vez más. No te apresures. Tal vez no eres consciente. Soy consciente. Y lo tengo muy claro. Si me veo obligado a pelear por ella, lo haré y nunca voy a rendirme. Yo la amo. Estoy enamorado. No lo sé, Fathos. A veces... me mira... de una forma... tan tierna y muy sincera. Luego me olvido... de todo y me quedo sin fuerzas. Por otro lado... quiero que olvide todo... para siempre. Y me confundo. Ay, no me digas. Es muy complicado. Es como si no fuera capaz de controlarlo. No puedo controlar el destino. Ni siquiera mi propio corazón. No tengo el control de nada. ¿Qué hago? ¿Por qué no dejas que las cosas frillan con normalidad? No puedo hacer nada con Ferit, Fathos. Tengo miedo. No puedo seguir viviendo así. Tengo que hacer algo. ¿Qué es lo que vas a hacer, Nazli? Solo hay una cosa que puedo hacer. Solo una. ¿Estás seguro que no quieres beber nada? ¿Un café? ¿Un té? No, gracias. Estoy bien. Antes solía ir con mi hermano cuando me sentía confundido. Y Zeynep siempre me recibía con una taza de té de hierbas. También me daba a beber eso. Solíamos hablar hasta el amanecer. Siempre me sentía en paz cuando despertaba. Era como una terapia. Y ahora sé que nunca volverá a suceder. Eso duele mucho. Me siento muy solo. También yo. Zeynep era mi hermana y era mi amiga. Demir era mi amigo. A veces lo olvido y tomo el teléfono para llamarlos. Denis. Eres... Eres... Eres como mi hermano, Denis. No tengo más hermanos. Tú y Bulut son mi familia. Sí. Lo somos. Quédate aquí esta noche. Desayunemos juntos. No, gracias. Te levantas muy temprano. Y a mí me gusta dormir mucho. Bueno, comamos juntos. Mejor. Olvídate del té y el café. Tomaré lo mismo. Sí. Está bien. Bebe un poco. ¡A mí me gusta el café. Bebe un poco. No, no hay veces murió. Bueno, me gusta el café. Chicos, 2018... Miracad sostiene los huevosに hasta la noche. ¿Qué pasa? Combinados los huevos tú. ¿Qué pasa? Es un poco. ¿De acuerdo? ¿Nasli? ¿Dónde estás? Señor Ferit, llegaré un poco tarde hoy Perdón, aún no he podido salir de casa, por eso le llamo ¿Es en serio? Bien, no hay problema Estaba preocupado porque no llegaste En fin, nos vemos luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Nasli? Señor Ferit Dijiste que llegarías tarde Pensé que se había ido Lo hice, pero olvidé un informe y regresé por él ¿Qué es eso que estás escondiendo? ¿Me escribiste una nota de nuevo? Así es ¿Puedo leerla? Después de leer esta nota, ya nada volverá a ser lo mismo ¿Qué estás diciendo? Lea esto y lo sabrá Renuncio, Nazli ¿Qué pasa? ¿Dónde está Nazli? Nazli renunció Renuncio, Nazli ¿Hay algo entre tú y Nazli? Quiero decir, ¿hiciste algo para que renunciara? No, no le hice nada Entonces, ¿por qué escribió esta nota diciendo que renuncia? No lo sé Pero tal vez tú sabes Pero ¿Cómo podrías saberlo? ¿Nasli no te mencionó algo? Se ven Con mucha frecuencia últimamente Quizá te dijo algo No 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 hablamos de nada Nunca me imaginé que renunciaría Estoy sorprendido No lo esperaba ¿En serio te sorprende? Tal vez ya estás feliz ¿Por qué lo estaría? Ahora que Nazli renunció Puede trabajar en tu bar ¿No es eso lo que querías? Sí Claro Eso quiero ¿Ya le ofrecí un empleo? ¿Un empleo? Le pedí Que trabajara para mí No solo como asesora del menú Quiero que trabaje Como chef que esté en el negocio No lo sabía Dijo que lo pensaría Tal vez ya se decidió No creo que Nazli haya renunciado Para trabajar contigo ¿En serio? ¿Por qué? No sé No lo creo Tomaré el informe Y luego me iré Hola ¿Aún estás en casa? No lo entiendo Ya es tarde ¿Por qué no te has ido al trabajo? Tengo permiso Dije que iría a ver a mi doctor Quería dormir un poco más Pero dormí mucho ¿Dónde está mi teléfono? ¡No encuentro mi teléfono! ¡No! ¿Nasli? ¿Se acabó? ¿Cómo te sientes? Bien Bien, Fatos En serio Me siento mucho mejor ¿Cómo vas a superar este gran cambio, Nazli? Encontré mi teléfono ¡Ah! ¡Hermana! ¿Qué pasó? ¿Te fuiste? ¿Regresaste? ¿Qué pasó? Me fui y vine Se acabó Nazli renunció al trabajo ¿Por qué? Ambas sabemos la razón, Azumán ¿No hablamos de eso? Pero, hermana ¿Estás segura de esto? Sí, estoy segura El tiempo suficiente para no Tener que pensar más en ello Me siento muy bien Vete, llegarás tarde Bien Hablemos de eso de nuevo ¿De nuevo? Una mujer Y un hombre Ambos se quieren mucho Hay una gran atracción entre ellos Continúa Y La mujer huye del hombre sin decir nada Al parecer sin ningún motivo Y la última cosa Renuncia ¿Y entonces? Nazli está ocultando algo ¿Algo? ¿Como qué? No lo sé Intentó encontrar una explicación Quizás hay algo que te oculta Y por eso huye Algo que ella nunca quiere que sepas ¿Crees que sea sobre su pasado? No creo que Nazli haya robado un banco No sé Tal vez algo sobre su familia Que yo sepa su familia está en Antoquía Y vive con Azumán Azumán Sí, con Azumán ¿Azumán tendrá algo que ver? ¿Ese grupo había tocado antes allá? Muy bien ¿Pueden cambiar el horario Para que se presenten muy pronto De nuevo en el bar? Súper Sí, tenía una lista de grupos Que se presentaron Así es Bien Está bien, nos vemos Adiós Para Nadzli Para Nadzli ¿Crees que Nadzli está huyendo de mí por eso? La relación con su familia Es decir, la relación que tiene con su hermana Sí ¿Por eso crees que Nadzli huye de mí? Puede ser No lo sé Pero Enguín Oye Azumán, ¿qué pudo haber hecho? Pudo involucrarse en una pelea O algo así Eso es todo No es razón suficiente Para que renunciara Tal vez es eso, Ferit No sabemos aún Sí, eso puede ser Vamos a ver Qué es lo que podemos descubrir al respecto Pase Les quería informar Que ya los invitados italianos Se acaban de hospedar en el hotel Realizarán un recorrido Por la plaza más famosa Y después vendrán aquí Para la reunión De acuerdo Gracias, Azumán Azumán Sí, señor Ferit ¿Has hablado con tu hermana? Si se refiere a su renuncia Sí, así es Lo lamento ¿Por qué lo sientes? Lamento mucho que haya renunciado ¿Sabes cuál fue la razón? No sé No No tengo ni idea No sé ¿Puedo volver a mi trabajo? No quiero molestar a la señora Iqbal Siento que vamos en la dirección correcta, Engin Pasa Señora Demet Hola, Azumán Vamos, siéntate No, no tengo tiempo para eso Estoy demasiado ocupada Como puede notar Le traje el informe Bien, dámelo Su primera firma por la empresa Espero que todo salga como desea ¿Es todo? Es todo Perfecto Dime Una cosa ¿Cómo es que Iqbal Te confió un documento tan importante Si solo eres una simple pasante Y nada más? No lo sé Dígame usted La señorita Iqbal llevó el informe A todos los demás en esta empresa Excepto a usted Creo que se dio cuenta De que trabajamos bien juntas O algo así Azumán Te lo advierto por última vez Y no lo volveré a hacer Escucha No soy tu amiga Y no Puedes venir aquí a hablar cuando tú quieras Cuando te llame vienes Y ya Y cuando diga largo te vas Señora Demet Cuide sus palabras O se arrepentirá ¿Perdón? ¿Acaso debo aprender a hablar contigo? Solo mírame a Azumán Tienes una gran confianza en ti misma Pero te equivocas Ni tú ni tu hermana Tendrán un lugar aquí Yo decido el destino de ambas No olvides eso Primero Mi hermana ya no trabaja En la casa del señor Feri Ya no puede amenazarnos con eso Y yo sé Algunos secretos Muy importantes sobre usted Así que no pruebe mi paciencia Si yo hablo Se acabará su farsa ¿Quién te crees que eres Para hablarme así? ¿Cómo te atreves a hablarme De esa forma? ¿Quién eres tú? Conoce tu lugar Eres una simple empleada Nunca olvides eso ¿Entendiste? ¿Comprendes? ¿Qué está pasando? Azumán Le pedí algo Y no pudo cumplirlo Y ahora me está desafiando Estoy muy molesta Porque no me hizo caso La señora de Met Me preguntó algo Y no lo escribí Creí que no lo olvidaría Pero se me olvidó Lo siento mucho No sé volver a repetirme Disculpo Está bien Azumán Puedes irte ¿Qué crees que haces de Met? ¿Eh? No puedes tratar así A los empleados Y menos a los que trabajan En mi empresa Incluso si no te agradan ¿Entendido? Si quieres satisfacer tu ego Busca otra forma Esta es mi empresa Ferit Azlan Yo te enseñaré eso Creo que te molesta Que tu juguetito Haya renunciado hoy Pobre Ay Fatos Eres maravillosa Esto es hermoso Sí, ¿verdad? Luce tan perfecto ¿No es así? ¿Sabes qué? Es tan bonito Que mejor no te lo daré Nunca Jamás te lo daré Este vestido es mío ¿Y? Dime cuánto te debo Tú compraste la tela Alja Por lo tanto No me debes Absolutamente nada ¿Qué? ¿Pero tú fuiste Quien lo logró? Haz tu primer álbum Y luego me pagas todo En ese caso Creo que nunca podré Pagarte nada, amiga No he hecho el álbum Y tampoco tengo Un lugar para trabajar Alja ¿Qué hay del bar de Dennis? Del bar de Dennis Decidí No seguir trabajando En ese lugar Creo que no es buena idea Después de lo que vivimos Sí, entiendo Es difícil para los dos Pero son buenos amigos Desde siempre Ustedes se conocen Desde hace mucho tiempo Puedes encontrar Otra solución Pero huir no lo es Alja, haz lo que dice Nazli Pero no hagas Lo que hace ella Fatos ¿Qué es lo que pasa? Hoy fue a la casa Del señor Ferit Y decidió Que iba a renunciar ¿Cómo le renunciaste A Ferit? No es lo que crees Alja Mi situación es Totalmente diferente A la tuya ¿Cómo que diferente? No hay nada diferente Ella trabaja para Dennis Y tú para Ferit Quiero decir Sí, se conocen Desde hace mucho Mucho tiempo Es decir Tú y Dennis Quiero decir Es diferente Lo que nos ocurrió Alja Honestamente Trabajar para él Fue algo demasiado Complicado para mí No quiero trabajar Para siempre En una cocina privada Sí, es diferente Tú y Dennis Se conocen Desde hace mucho Pero Nazli Y el señor Ferit No son lo mismo Me refiero a lo profesional La verdad Se veían bien juntos Me refiero como jefe Y empleada Es decir Ambos son trabajadores Tienen disciplina Y son muy responsables No Así me siento mejor Siento decirlo Pero era un buen trabajo Para ti Fatos ¿Dónde encuentras otro? Es mejor que no nos involucremos Ella sola puede decidir El mejor camino Para su carrera ¿No lo crees? Quisiera conversar Más tiempo contigo Pero debo prepararme Para ir a tomar Mi curso de japonés Qué hermoso vestido Mi bella esposa Ah Hakan No esperaba Verte por aquí Hoy es la reunión Con los italianos No quiero perdérmela Sí, es cierto Pero lo más probable Es que no te permitan entrar Lo sé Pero aún así Me pareceré Me gusta mucho molestar A Ferit Escucha ¿Por qué no vienes conmigo también? No, debo irme a casa Bulut regresa esta noche Prepararé su habitación Señor Hakan Bienvenido Gracias, Azumán ¿Cómo estás? Bien ¿Y usted? Bien, gracias Señora Demet ¿Ya se va? Sí, Azumán Si pasa algo importante Me llamas Tengo un gran respeto por usted ¿Por qué? Nunca ha sido madre Pero aún así Está cuidando de Bulut Como una verdadera mamá Qué gran sacrificio Si tuviera el suyo Seguro sería la mejor mamá del mundo Algunas mujeres Tienen un instinto maternal fuerte La señora Demet Es una de ellas Sus hijos en verdad Tendrán mucha suerte Estoy segura Sí, mi esposa Es la mejor Hakan, amor No debes llegar tarde a la reunión Tienes razón Nos vemos Nos vemos, cariño Te lo advierto No vuelvas a gritarme No es bueno Allora, domani Ci incontriamo Ancora un'altra volta Per firmare i contratti E poi Vi vorrei ospitare Nella mia barca Per fare una piccola celebrazione Va bene, volentieri Non vediamo l'ora Vabbè Nos vemos Hasta luego Creo que pronto Voy a aprender italiano Gracias a estos hombres Oh, ciao 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 Hola, bienvenidos Hakan Onder Soy uno de los socios Más importantes De la empresa Frit ¿Por qué no hablas tú En mi lugar? No sei italiano Tú sí Vamos, vamos Sai, lui Fa lavoro domestico Qua Si occupa Di portare Té, café, etc E come vedi Molto amichevole Molto cordiale Chiede Se hai bisogno Di una cosa No, grazie Non abbiamo Bisogno di niente Buongiorno Adiós, adiós Cuídense Adiós ¿Qué fue lo que pasó? Dijeron que estaban felices De conocerte Claro Como pueden ver La gente extranjera Es diferente Son como yo Muy agradables Y además Pero, ¿qué les pasa a ustedes? Sus rostros lucen muy pálidos ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que les preocupa a ustedes? Hakan Estamos muy ocupados Así que mejor Vete a tu casa A hablar con tus amigos Está bien Es hora de ser serio ¿Por qué fue tan breve esta reunión? Pude haber llegado antes Si crees que puedes unirte a estas reuniones Cada vez que tú quieras Estás muy equivocado Firitaslan Hay algo que siempre olvidas Soy accionista de esta empresa Puedes hacer solamente lo que yo te permita hacer, Hakan Y eso es todo Hakan Tú no eres un accionista aquí Demet sí lo es Estás aquí por esa razón No lo olvides Ahora con tu permiso tenemos que trabajar No tenemos tiempo para holgazanear Escuela de idiomas Nasli Has descuidado tus lecciones últimamente Sabes que no quiero perder a mi mejor estudiante Tiene razón Trabajar y las clases al mismo tiempo No fue algo tan sencillo de hacer A partir de ahora será diferente Renuncie Nasli Renunciar siempre es bueno Pero te arrepientes después de tres días ¿Acaso es un dicho japonés? No Un amigo turco me lo dijo mientras bebíamos Nasli Descansa un poco y recupérate ¿Está bien? Puedes encontrar otro trabajo ¿Como cuál? Tengo un amigo que me mencionó hace poco Que están buscando un cocinero Que pueda preparar comida japonesa Te llamaré en cuanto pueda ¿Está bien? Bueno Nos vemos Nos vemos Konichiwa ¿Denis? ¿Qué haces tú aquí? Busco a los supercampeones Tenemos un partido esta noche Ya me enteré Que acabas de renunciar Porque te concentrarás en las clases Sí Ahora me concentraré más Fue complicado, Denis Pronto abrirán la escuela El trabajo y la escuela juntos Sería muy difícil para mí Tú podrás lidiar con todo ¿Me acompañas? ¿A dónde? A una pizzería ¿Pizza? Lo más probable es que te guste la pizza Lo siento, esta vez no pude pedir tu opinión Pero Bulut también irá ¿Vas a ir con Bulut? Sí Regresará a la casa de Demet esta noche Pero prometí llevarlo a comer pizza Y eso es justo lo que haremos ¿Quieres acompañarnos? Lo pensaré Listo No tengo planes Puedo ir contigo a comer Andando Ah, el auto está allá ¿Sabes? Tengo hambre Señor Ferid El chofer llamó hace unos minutos Dijo que ya fue a recoger a Bulut Quiso comer pizza antes de regresar con la señora Demet Así que el señor Denis lo llevará allá Sí, está bien Ojalá pudiera verlo antes de que regrese con Demet Al parecer Tiene algo de tiempo para ir a verlo Esa es la pizzería donde comemos ¿En serio? Ay, ¿cuándo servirán las pizzas? Tengo mucha hambre Intenta pensar en otra cosa, Bulut Así el tiempo en realidad pasará mucho más rápido ¿Qué puedo pensar? ¿Qué puedo pensar? Serás el primer niño en el mundo que sabrá lo que pensará Y así vas a ser leyenda ¡Lo tengo! ¡Mi tío! Venimos una vez aquí con mi tío Y ordenamos pizza con piña Sí, la pizza con piña es muy rica, Nazly La cocinan a la perfección En serio, créeme Y por cierto, ¿qué hay de la escuela? ¿Cuándo comenzará? Luego comimos un rico helado Fue en serio un gran día Comí demasiado aquella vez Tranquilo, Bulut Ustedes volverán aquí Pero mi tío siempre está muy ocupado Mi tío Dennis Tiene mucho más tiempo para mí Me prepara sorpresas Cierto, las sorpresas son buenas Pero tu tío Ferit ha estado ocupado últimamente Nazly también trabaja mucho Ella siempre va a casa de mi tío Y luego a los cursos de japonés Después se va a casa y cocina de nuevo Bulut, estaré más disponible ¿Es en serio? ¿Terminaste el curso? No Eh, ya no trabajaré para tu tío ¿Pero por qué? Bulut, hoy no hablemos de negocios, ¿sí? Mejor vamos a ayudar a Nazly ¿Eh? A divertirse No, era como un trabajo real Ellos eran muy buenos amigos ¿Qué pasará? Se llevan muy bien Lo siento mucho No, tranquilo Tú y yo seguiremos viéndonos Tuve un lindo sueño Soñé con volver muy pronto a la casa de mi tío Y que seríamos felices junto a mi tío Nazly y yo estar juntos los tres Pero ahora mis sueños se arruinaron Oye, tú tranquilo Puedes tener otros sueños Así es ¿Cómo estás, pequeño monstruo? ¿Tío? ¿Qué estás haciendo, eh? ¿Cómo estás? Bien La señora Iqbal me dijo que estarías aquí con Bulut No sabía que Nazly los acompañaría a comer Qué sorpresa, ¿verdad? Llegó la pizza Vamos a comer Señorita Iqbal, es para el señor Engin ¿Qué es esto? El señor Engin nos pidió que hiciéramos una investigación sobre Azumán Este es el informe Bien, salió un momento Se lo daré cuando regrese Muchas gracias De nada Nazly ¿Cómo se dice pizza en japonés? Igual pizza Qué fácil ¿Puedo aprender japonés? No es tan fácil como parece Lo entenderás cuando crezcas Nazly, ¿sabes cocinar pizza? Puedo intentarlo Pero no sé si me quede bien No la he preparado Tienes que cocinar una para nosotros Podemos comer en la casa de mi tío Ah, perdón Lo olvidé Ya no trabajas allá Sí, Bulut Por desgracia, Nazly renunció Pero, ¿por qué lo hizo? No lo sé Pregúntale que te diga ella Bulut A veces los adultos tienen que tomar decisiones Dejan un trabajo y trabajan en otro lugar Es bueno para ellos ¿Trabajarás en otro lugar? No Todavía no tengo nada en mente Ah, pero si no vas a trabajar en otro lugar ¿Por qué te fuiste? También entenderás eso mejor cuando crezcas Ay, qué aburrido No entiendo lo que estás diciendo Mejor comeré mi pizza No entendemos demasiado, Bulut Todo cambia cuando creces Los adultos somos criaturas extrañas ¿Criaturas? ¿Acaso te gustan los zombies? Te lo encargo mucho Llévalo de regreso con cuidado Debo volver a la oficina Sí, zombies Había una película sobre ellos Tranquilo, yo pago Tranquilo, no hay problema Quédate con el cambio Nos vemos No entiendo por qué está haciendo esto Lo entenderás cuando crezcas Sí, claro Lleva esto a su man Toma esto a su man Soy una pasante No una esclava Bolígrafo azul Como si otro color no fuera suficiente A su man Señorita Iqbal ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué estabas buscando en mi escritorio? Usted me dijo que quería un bolígrafo azul Y por eso lo estoy buscando Eso es todo Está bien Ya lo encontré No es necesario Ya puedes retirarte ¿Qué tal estuvo la comida? Bien Y a Bulut fue agradable Oye, Ferit En serio, no quiero molestarte Pero estoy realmente harto de Hakann Él siempre está dando vueltas en la empresa ¿Y qué podemos hacer? Le prohibimos la entrada Sabes que solo Demet tiene derecho a venir Descubrirá la forma de entrar Dice que representa a Demet Eso es todo lo que hace Déjalo pasar Eso no importa Sabes, es mejor mantener a tus enemigos cerca Que a tus propios amigos Señor Engin Aquí está el informe que quería y necesitaba El expediente completo de Azumán Bien hecho, señor Iqbal Se lo agradezco Déjame verlo No puedo más Estoy lleno ¡Nasli! Comí como un caballo ¿Qué dice este niño? Bulut ¿Dónde aprendiste a hablar así? El señor Hakann siempre dice eso en la mesa Cuando termina de comer Hakann Bulut No quiero que lo tomes a él como ejemplo Puedes aprender cosas de tus tíos Pero no de él ¿Está bien? Sí, está bien Pero ahora quiero ir a jugar Diviértete El señor Hakann Es una pesadilla ¿Y cómo va todo? ¿Te gusta tu nueva vida? Por el momento la disfruto Ahora estamos aquí comiendo y hablando Nadie me ha llamado No tengo que estar apresurada No tengo nada que hacer mañana Aunque no podré seguir así, lo sé Yo pasé así muchos años, ¿sabes? Pero es parte del pasado ¿Tienes planes para esta noche? Tengo un plan fantástico para hoy Las chicas quieren albóndigas de lentejas Iré a casa a prepararlas Y también haré un delicioso té para acompañarlas Eso lo puedes hacer cualquier día Pero ir a bailar no es tan sencillo Denise, no creo que sea una buena compañera de baile Tal vez si lo intentas te guste, ¿sabes? Bailar es una terapia Organizamos una noche de baile en el bar Es algo improvisado Y no habrá mucha gente ¿Qué dices? No insistas, yo no sé bailar Nadie espera que seas una experta haciéndolo Además bailas mucho mejor que yo ¿Qué dices? Está bien, vamos Necesitamos quemar calorías Azumar es como un ángel No causa problemas Se lleva bien con todo el mundo Viene de una familia respetable y todo Entonces olvidémonos de eso Hablemos de la oferta que tenemos Puede ser un buen negocio ¿Por qué se la llevó la policía? Debió ser un asunto sin importancia Tal vez la llamaron para que testificara sobre algo Ferit, esos documentos son legales Tal vez Tair pueda investigar más Ya le pedí que se encargara de eso Está en ello Si descubre algo me va a informar Ven, revisemos estos informes Sí, empecemos con esto Aquí hay algo que no me queda muy claro Mira la última página Aquí Todo baila muy bien Sí Mira eso Me encanta ¿En serio? Bien, aquí tienen sus tragos Ay, ¿preparaste esto especialmente para mí? Así es, que lo disfruten Muchas gracias De nada ¿Cuánto tiempo más seguirás mirando? Observar es la mejor técnica para aprender Y si consideramos que yo apenas estoy aprendiendo Debo verlos más No tienes nada de que avergonzarte Nadie va a mirarte A menos que No te guste esa canción Voy a ir a cambiarla Ahora vuelvo ¡Denis! Hola Nasli, buenas noches ¿A dónde se fue Dennis? Vaya Me gusta el lugar Es muy agradable Así es, cariño Mira cómo todos se divierten ¿Y cómo has estado, Nasli? Muy bien Gracias a usted y al señor Hakan Claro Las fotos que presentaron en la corte Han traído más que felicidad a mi vida Muchas gracias por eso Qué pena, Nasli Aprovechamos para pedirte una gran disculpa de nuestra parte Eso fue algo que planearon solamente los abogados Ellos piensan que pueden hacer cualquier cosa con tal de ganar un caso No lo tomes a mal Por favor, no tomes esto como una ofensa contra ti, Nasli Además, esas pruebas se presentaron solo ante la corte No se publicaron en los periódicos ni en ningún otro medio Debes aceptar que no lo hicimos con mala intención Claro Qué raro que las buenas intenciones causen problemas Sí, eso es muy raro Porque eso no impide que hagan daño Pero creo que es algo normal Ustedes nunca se ensucian las manos Utilizan a personas como a Zuman para hacerlo Yo no le pedí a Zuman que hiciera nada Ella simplemente se ofreció a ayudarnos Además, Dennis Cuñado Qué sorpresa No me dijeron que vendrían cuando fui a su casa a dejar a Bulut Ah, es cierto Después de que se durmió Bulut Le pedí a Demet que viniéramos Tenía curiosidad por conocer el bar Me alegra que sea noche de baile Felicidades, Dennis Es un sitio maravilloso Te lo agradezco Voy por unos trajos Está bien Entiendo que estás muy incómoda Tienes muchas cosas en la cabeza Yo también Pero tal vez bailar te ayude a relajarte ¿En serio lo crees? Puede ser divertido Vamos entonces Lo que sea es mejor que esto ¿Estás listo? Claro ¿Y tú? ¡No! Cariño Ah, muchas gracias Un saludo Por mi hermana ¡Suscríbete al canal! Muy bien Muchas gracias por la información, Tahir Sin ti habría sido imposible saberlo Si desea, puedo conseguir más información Sobre la vida de la señorita Azumán ¿Quiénes son sus amigos? ¿A qué sitios va? No es necesario Por ahora es suficiente con esa información No creo que sea capaz de hacer algo peor que eso Muy bien Me retiro entonces, señor Sí, Tahir, gracias Buenas noches Hasta luego Llamada de Engin Dime, Engin No entiendo ¿Quién está ahí? ¿Qué está haciendo Nazli con ellos? Me alegro que hayamos venido Eres muy buen bailarín Ya he bailado más que suficiente Yo no puedo ni respirar Oye, ¿has estado practicando tú sola? No, pero he tenido un buen maestro Más bien tú has sido una alumna excelente, Nazli Te dije que bailas mejor que yo Tal vez porque soy más pequeña Y tus brazos y piernas son más largas No, no es solo por eso Con permiso Toma esto Gracias Señorita Patos ¿Me permite bailar con usted? Ay, no sé ¿Crees que pueda bailar esta? Estoy seguro que puedes hacerlo Tú haces todo maravillosamente Gracias Vamos entonces Patos ¿Sí? Son para la mesa cuatro Ay, espera Engin, lo siento Estoy trabajando Creo que no podré bailar esta noche Ya veo Si estás ocupada Es mejor que me vaya No quiero interrumpir Discúlpame ¿Hablamos mañana? ¿Te parece? Claro Nos vemos después Señor Dennis La mezcladora no está funcionando bien ¿Puede venir? Voy a ver Ahora vuelvo Yo practicaré aquí Está bien Buenas noches Buenas noches ¿Puede salir un momento? Necesito hablar contigo Estoy esperando a Dennis Es importante Aquí no tendremos interrupciones Esperé una explicación Pero creo que no piensas hablar Así que te lo voy a preguntar directamente ¿Por qué renunciaste, Nazli? ¿Y por qué te fuiste así? Solamente dejaste una nota No me diste ninguna explicación No quisiste hablar conmigo Creo que no merecía eso Tienes razón No debí irme así No te atreves a ver ni los ojos No quería que sucediera así ¿Eso es todo? Así es No tengo otra respuesta para darle Quiero continuar con mi vida de otra manera Por eso renuncié Solo acepte eso Nazli Al renunciar solo escapas de mi cocina Pero no de mí Eso nunca Sabía que ibas a quedarte callada Por eso pedí que se hiciera una investigación ¿Qué dice? ¿Cuál investigación? Tú no diste ninguna explicación Por eso quise averiguarlo yo mismo Me di cuenta de que habías renunciado por algo Y que estabas ocultando la razón ¿Y qué descubrió? Descubrí que hay alguien que hizo algo indebido ¿Quién? A su mano Espere ¿Entonces sabe todo lo que pasó? Así es, Nazli Investigué y descubrí lo que Azumán hizo ¿Lo sabe? Sí, así es ¿Y cómo puede estar tan tranquilo? Azumán es muy joven Sí Cometió un error grave Pero me parece que ya aprendió la lección Y hasta ahora está haciendo muy bien su trabajo en la oficina No tengo ninguna queja ¿Y eso es todo? ¿No hará nada más? Fue un robo sin importancia, Nazli Además, el dueño de la tienda no levantó una denuncia Ojalá me hubieras dicho la verdad esa noche Un robo Creo que Azumán cometió errores similares en el pasado ¿De verdad piensa que yo renuncié solo porque Azumán robó algo en una tienda? ¿Y no es así? Si no renunciaste por eso, Nazli ¿Entonces por qué fue? No me haga más preguntas Nazli, estoy esperando una respuesta y no me iré de aquí hasta que me respondas Ya se lo dije, no tengo otra respuesta Nazli Entre tú y yo... Señor Ferit Entre usted y yo no hay nada Y nunca lo habrá Simplemente quise renunciar No tengo por qué darle más explicaciones No más preguntas Gracias por ver el video Ajて Que sea Que sea Sincronización Fleet Sincronización En el Áine ¡Gracias!